hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de crash bandicoot déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez en el episodio anterior nos hemos enfrentado a de perro que es un jefe apenas en ya terminar la parte de un clic y luchamos contra el perro es un jefe el cual él tiene que estar va a saltar cerca de las nuevas plataformas donde nosotros tenemos que accionar la caja de dinamita para cuando caiga una plataforma explote en la cara después vamos a la ciudad de la cual hay unas partes bastante difíciles y ahora nos vamos al templo de las ruinas vamos a ver cómo me va eso tiene pinta de ser bastante difícil al menos nos mande a volar a Wumpa mandamos a volar la serpiente vida extra eso es lo malo que tiene es lo malo que hay entre las perspectivas lo malo de las perspectivas es esto y listo ya tenemos las cajas nos pasamos derecho el miedo esa vez vamos a calmarnos vamos a calmarnos ahora si tenemos una caja murciélagos por doquier otra trampa aplazante aplazante saltar un momento esto es peligroso que 4 96 97 otra vida extra y listo y y y vámonos a esa plataforma este sitio tiene un mal rollo y no lo digo porque sí aquí hay una cobra esperándome eso estuvo cerca saltamos salté y ¡poing! y y ahora sí ¡no! compa lo hago hago diga ahora sí ¿no? era cuestión de calcular no era nada de otro mundo creo que ya no me valdrán las casas porque he perdido una vida después de después de pisar checkpoint y ahora esperamos salte ups tan cerca y tan lejos bueno no pasa nada a los murciélagos me olvidé la mente fría por poco y me aplasta por poco por suerte tenemos muchas vidas por delante así que no nos angustiemos por nada le puedes decir saltamos bueno bueno eso estuvo cerca check point justo a tiempo bueno no reventamos las cajas pero bueno no pasa nada no me importa no absoluto uy ahora sí ahora sí las plataformas móviles dan un poquito de mal rollo sí tres vidas más tres vidas extra listos salté uy me resbalé mandé a volar de esa junta oompa pero bueno puede pasar el caldero esperar esperar salta conozco muy bien los patrones a no una vida extra que perdí pero bueno no la voy a desperdiciar tampoco o una vida extra más genial ni que alcance a saltar pero bueno estuve tan cerca ese templo es bastante inquietante bueno me ganan de perder los nervios la cosa esta requete difícil menos el caldero se fue ahora salto otro salto otro salto otro salto otro salto listo casi 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 caigo vamos máximo esfuerzo claro los murciélagos los murciélagos creerle que vaya a ser solo un solo nivel una vida extra listo no me faltaba mucho el problema de 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 ese plataformeo por poco por poco y me quemo que bueno salto vamos y esas formas giran como que giran sigue adelante en serio ni siquiera se agarro bueno bueno veremos las frutas a un lado las frutas pump a un lado aquí le quiero aquí le quiero la concentración los murciélagos sí al fin llegué al fin sé que este vídeo va a quedar cortico pero voy a dejar por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo que es la primera vez que ves una de mis vídeos suscríbete a tu vídeo todos los días te acuerdo al horario de mi canal antes de despedirme pueden enviarles saludos a Carla Velázquez y a Carly7 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 ¡Gracias!